¿Cómo están? En esta oportunidad quiero mostrarles esta herramienta. Se trata de la pistola de pintura de succión marca Rotaque. La particularidad que tiene esta herramienta es que tiene una boquilla de 1,8 milímetros la cual la hace específica para la aplicación de productos como primers o bases. O sea que estos tienen una mayor viscosidad. Vamos a verla más en detalle. El modelo específico de esta pistola es el código PQ2UA, la marca como les decía, es la marca Rotaque. Esta pistola de succión viene con un recipiente de aluminio con una capacidad de un litro. La tapa tiene un sistema de liberación y ajuste por presión. Hacemos así, liberamos la palanca. La manguera que succiona también es de metal. Por debajo vemos lo que es el O-ring, que sella la tapa con el tacho. Para colocarla de vuelta, hacemos coincidir eso. Coincidimos los dos pernos, tanto de este lado como del otro. Giramos un poco la palanca. Acá se realiza lo que es la presión y el tacho ya queda colocado. Acá tenemos el sistema de respiración del tacho y la conexión del tacho y la pistola es a través de esta tuerca que está acá. La boquilla selectora cuenta con un sistema estilo mariposa, lo cual facilita la manipulación para poder seleccionar lo que es el abanico horizontal y el abanico vertical. Si la sacamos, vemos su interior, que es de bronce y tiene su boring correspondiente para evitar las pérdidas de pintura o de aire. La boquilla, que es lo que la hace diferente a esta pistola de otras, también es de metal y cuenta, como ven ahí, con un orificio central más grande de 1,8 milímetros y sus correspondientes orificios para el paso de aire. Por la parte de atrás de la pistola podemos ver lo que es el tornillo selector de lo que es el caudal de pintura, que nos va a permitir apretar más o menos el gatillo. Mientras más cerrado esté, menos vamos a poder apretar el gatillo. Mientras más abierto, más nos va a permitir apretar el gatillo. Y por arriba tenemos lo que es el tornillo selector entre abanico y punto. Si sacamos el tornillo selector del caudal, podemos tener el tornillo, el resorte, que es lo que permite que la aguja vaya y venga, que también se trata de una aguja adaptada para ese tipo de boquilla más grande. Y por último, abajo tenemos la conexión macho de 1 cuarto, en el cual yo ya le puse una tuerca de acople con un acople rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!